Como bien lo decía el ministro de Hacienda, las medidas continúan vigentes. Quisiera hacer énfasis en aquellas medidas que implementamos de manera articulada, de manera coordinada y de manera constante en lo que corresponde a la gasolina, al diésel y al gas propano. Quisiera comentarles que sigue vigente hasta agosto de este año la exoneración, es decir, la eliminación temporal del impuesto de Ecotrans y FEFE que se está brindando a la población para poder evitar ese costo alto en la compra de su gasolina. También, como recordarán, el pasado mes de abril se trabajó de la mano con la nueva asamblea legislativa para asegurarnos que los precios se mantuvieran, los precios de la gasolina y el diésel se mantuvieran constantes a esos precios de abril con el objetivo de poder proteger el bolsillo de los salvadoreños.